Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo de México, anunció que entregará el 15 de agosto el dictamen técnico sobre el nuevo aeropuerto internacional de México a los colegios de ingenieros para que en el lapso de un mes ellos, lo analicen y den su opinión sobre si es viable continuar el proyecto en la zona de Texcoco o debe de pararse la obra que hasta la fecha ha recibido una inversión de 80 mil millones de pesos. Durante una reunión con la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingeniería de México, donde estuvo presente Carlos Lim, López Obrador indicó que el análisis que entregarán al gremio será si deben de seguir con la construcción, si deben pararla para construir dos pistas en el aeropuerto de Santa Lucía, o continuar con el proyecto pero por medio de una licitación. No te pierdas, AMLO anuncia 25 programas prioritarios en su gobierno. Quiero que a través de las asociaciones conozcan las opciones que tenemos, y que ustedes primero nos digan qué opción es la que conviene al país. Que el ingeniero Javier Jiménez es frío les presente las opciones y que antes de darlas a conocer, antes de decidir sobre el tema para que todos los mexicanos opinemos, conozca la opinión de ustedes, como un grupo de asesores, dijo el virtual presidente electo. Al final de su participación, López Obrador reconoció a Carlos Lim, uno de los mayores defensores del actual proyecto del aeropuerto, al calificarlo como uno de los empresarios más destacados del mundo. Gran reconocimiento a, un ingeniero que con esfuerzo y talento, es un ejemplo en México y en el mundo, por ser uno de los empresarios más exitosos. Carlos Lim que nos acompaña, dijo el tabasqueño. Durante el encuentro, López Obrador presentó los 12 proyectos prioritarios relacionados con ingeniería, de los cuales señaló que servirán para generar desarrollo de sur a norte y generarán empleo para que nadie amenace a México de militarizar fronteras o construir muros. Entre los proyectos destacan la construcción del Tren Maya, el corredor elismo de Tehuantepec, la reactivación de Pemex y del CPE. Además, aseguró que en el tema energético no se cancelará ningún contrato, pero se reactivará la industria nacional. El propósito es que México se va a convertir en una potencia, afirmó López Obrador. ¡Suscríbete al canal!